Yo no sé qué cocinarle a mi familia. Pues yo no tengo inconveniente en hacerlo felices. ¿Y por qué? Mira, Juan es loco con la frescura y calidad de los diferentes cortes de carnes de mi tibis mochados. Laura no come cuarto con el jamón. Y Babel, siempre que llega a la casa, le pide salame. Mami, mami, yo quiero salame. Te prefiero bocados. ¿Lo ves? La familia obtiene el mejor sabor con los embutidos mocanos. Primera fábrica procesadora de carne de moca. Búscalo hoy mismo. Una empresa aliada a Copsibao. Somos grandes gracias a ti. Por más de 20 años, hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces. Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad, conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor. Y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola, orientando y educando al productor dominicano. Una estación de tratamiento de residuos sólidos es la solución definitiva para el cierre del vertedero de moca. Nuestro ayuntamiento está trabajando en esto. Construirá un centro de recepción de residuos cuyo propósito es permitir la descarga de los camiones que los recogen para evitar que estas unidades de carga tengan que desplazarla hasta su depósito final. En esta estación, que es como un centro de acopio, se manejan los residuos para su posterior traslado en contenedores y vehículos diseñados específicamente para este tipo de transporte. Esto consigue reducir el tiempo de ejecución de los servicios de recogida de basura porque se utilizan equipos más adecuados para los fines y aquellos residuos que lo permitan son compactados para aumentar las cantidades transportadas en cada viaje. Por fin, estamos listos para el cierre del vertedero municipal. La Alcaldía se encamina a la solución definitiva del más grande de los problemas de la mocanidad. La vida de Rafael Suazo Jiménez ha estado íntegramente ligada a la educación, al derecho, la pasión por la música, la política y el servicio social. Este hombre nativo del municipio de Tamboril, provincia de Santiago, nació el 5 de noviembre de 1933. Desde niño se inspiró por el trabajo, siendo desde limpiabotas hasta despalillador de tabaco en una fábrica de cigarros. Mi vida, verdad, de niño fue de mucha lucha, de mucho que hacer. Yo fui, por ejemplo, limpiabotas, fui inclusive de palillador de una fábrica de cigarros. Luego ya a los 13 años yo era músico y era sastre. Y había terminado el octavo curso allá. Que en ese tiempo hacer el octavo curso era una cosa muy importante. Quizá era más importante hacer el octavo curso que bachillé ahora. Desde 1952 se estableció en Moca, donde estudió y formó parte de la banda municipal. También hacía su labor desastre. En Tamboril no había en ese tiempo el liceo. Y vine aquí a Moca, ingresé a la banda de música de aquí en el año 1952. Ingresé a la banda de música de aquí y trabajaba en la sartrería de Matías Morillo. Es padre de ocho hijos. Contrajo su segundo matrimonio en el año 1965 con la educadora Domitila Ramona Rosario. Yo me he contraído matrimonio dos veces. Tengo ocho hijos. Cuatro en cada esposa. Los primeros cuatro viven en Puerto Rico y dos viven en los Estados Unidos. Y de la segunda, cuatro también. Todos casi son profesionales. Casi todos los de esta familia y los de aquella hay dos que son profesionales. De esta familia hay uno que está en Nueva York. Es decir que sacando una suma, yo tengo ocho hijos, 24 nietos y 14 vi nietos. Bueno, como esposo, es un hombre fiel. Se preocupa por la familia, por sus hijos. Quisiera como que ellos pensaran e hicieran lo que él cree que deben hacer para permanecer sanos. La trompeta ha sido su pasión. Trabajó como músico por más de 20 años. Tanto en las bandas de música, de la Policía Nacional y la Municipal. Sí, resulta que había un grupo de tamborineños que habían venido los primeros que yo aquí. Usaino Germosén, el hermano Manuelito Germosén, los hermanos Collado, que toman música mexicana. Y yo, yo fui el último que vení. Y el único que está vivo de los cinco. En el mismo año de la caída del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, en el 1961, junto a Luis Ovalles y Juanito, su hermano, se inscribió en el liceo para hacer el bachillerato. Luis Ovalles, director de orquesta y el hermano del que ya es amiguito, comenzamos a hacer el bachillerato juntos en el liceo libre. Yo me gradué de bachiller en el año 1964 y en el 65 ingresé a la madre y maestra. Se gradúa de licenciado en Derecho y luego junto a su esposa Domitila estudió Educación. Terminé la carrera de Derecho en el año 1970, a los cinco años. Me gradué de abogado. Ahí, a los dos años, me inscribí con mi esposa, que esa que tú estás viendo ahí, en la Universidad Pedro Enrique Ureña, a estudiar Educación. Los dos nos graduamos en el año 1980, submaculados de los dos, los dos. Creo que establecimos un récord de Pedro Enrique Ureña. Muy dedicado, muy honrado, muy honrado. Y, o sea, que él se preocupa por investigar. Vive leyendo, vive investigando los trabajos que él hace. Muchos estudiantes lo buscan a él desde un principio. Cuando se gradúan, lo buscan a él para que él le dé las instrucciones y cosas. En la vida política, partidista fue seguidor del profesor Juan Bosch, fundador del Partido de la Liberación Dominicana PLD, organización política que permaneció por más de 30 años como miembro activo. Yo realmente nací casi político. Fui desde muy niño antitrujillista. Entonces, cuando fui a Juan Bosch, yo me incorporé al Partido Revolucionario Dominicano. Ahí tengo yo una foto así de lo que estábamos en ese tiempo. Y cuando se dividió el partido, yo me quedé como un año sin pertenecer a ningún partido y ingresé al PLD. Rafael Suazo Jiménez, a la edad de 84 años, ve la vida de esta manera. Yo siempre he creído y veo la política ya como un criterio filosófico. Yo creo que los gobernantes que han tenido el mundo han condenado a la humanidad a vivir en la ignorancia. Porque parece que no le conviene que la gente viva. Me da claro, como decía José Martí, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuánta gente tú crees que conoce la verdad y son libres? Y sobre la existencia y el convivir humano, nos dice esto. A mí me parece que en el devenir de los tiempos, el cristianismo ha sido una gran esperanza para la humanidad. Yo creo que viviéramos como lo dice Jesucristo. Y no es que yo soy un acepta, un fanático de eso. Pero creo que si viviéramos como cristianos en el mundo, que todo el mundo tuviera acceso a la cosa más importante. Que uno tuviera un chin más y el otro tuviera un chin menos, pero hay demasiada desigualdad. Este hombre de carácter afable, bondadoso y sincero es parte de la vida pueblerina. Son muy pocas las personas como él, en cuanto a humanos. Se conduele de todo, se quisiera como entregarse de una forma tal, como que yo digo, pero bueno, es un caso excepcional. En su vida social ha sido fundador de varias entidades, entre las que se destacan el Club Los 12, Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat, Asociación de Profesores, así como también el fundador del primer sindicato desastre del municipio de Moca, entre otras instituciones. Esta es parte de la vida de Rafael Suazo Jiménez. ¡Suscríbete al canal!